Me aleje de ti sin mas, fue un cobarde yo lo se Destruyendo la confianza que venía tanto a ti Y ahora que volví en mi, vi a tu lado otro amor Y muy tarde comprendí que fue una tonta decisión Como extraño tu sonrisa que iluminaba mi existir Tu figura tan sensual y el perfume de tu piel Me doy cuenta que estoy solo, sin poderte acariciar Vagabundo por el mundo y tu con tu felicidad Es un amor imposible, quisiera tenerte conmigo Imposible, me voy a besar tus labios Imposible, jamás yo dañaría tu felicidad Es un amor imposible, quisiera tenerte conmigo Imposible, me voy a besar tus labios Imposible, jamás yo dañaría tu felicidad Como extraño tu sonrisa que iluminaba mi existir Tu figura tan sensual y el perfume de tu piel Me doy cuenta que estoy solo, sin poderte acariciar Vagabundo por el mundo y tu con tu felicidad Es un amor imposible, es un amor imposible Es un amor imposible, quisiera tenerte conmigo Imposible, me voy a besar tus labios Imposible, jamás yo dañaría tu felicidad Imposible, jamás yo dañaría tu felicidad Imposible, imposible, imposible es este amor Oh no, 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 y yo canto esta canción Con todo el corazón le pongo la pasión Imposible, amor Suena lo chino latino Imposible, amor Que no me deja dormir, no me deja vivir Solo me hace sufrir Imposible, amor Imposible, imposible es este amor Es un amor imposible Quisiera tenerte conmigo Imposible Hubiera besar tus labios Imposible Jamás yo dañaría tu felicidad Ay, 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 ay Gracias. Gracias.